Bien, ahora vamos a recordar la época de los grandes tríos mexicanos, como son los panchos y muchos más. Un arreglo del maestro Lima Novedad. El maestro Lima Novedad El maestro Lima Novedad El maestro Lima Novedad El maestro Lima Novedad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video